Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a VTV 24 Horas. Hoy estamos a martes 21 de noviembre de 2017. Coincidiendo con la celebración y el inicio de la edición número 12 de Ondas de Jazz, que arranca el miércoles 22 con el concierto de Jorge Reyes Cuartet, dentro de los actos que celebran el 25 aniversario de la Escuela de Música Luis Aramburú, las asociaciones de profesionales del sector musical vasco premian a Yasarguía con el galardón especial en B2017 por el trabajo de formación y difusión que realiza la asociación a través de un Ondas de Jazz y cuyo director es nuestro compañero Joseba Cabezas. El premio especial de música bulegoa está destinado a valorar actividades relacionadas con la formación. En este caso, lo que se premia es el proyecto Ondas de Jazz en la ciudad que la asociación Yasarguía creó en Gasteiz hace 12 años para fomentar el jazz. Y los distintos departamentos de la Diputación Foral de Álava han presentado el desglose de su proyecto para los presupuestos 2018. Así, la inversión de la Hacienda Foral de Álava crece un 30%, siendo la lucha contra el fraude una de las grandes prioridades del departamento. También aumenta casi un 80% la dotación de los programas de empleo y un 38% las inversiones para mejorar las carreteras alavesas. La Diputación invertirá también 5,3 millones de euros en nuevas infraestructuras hidráulicas para mejorar la depuración y el abastecimiento en Álava. Así, el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral destinará a la atención de las personas mayores del territorio 80 millones de euros, lo que supone 4 de cada 10 millones de su proyecto de presupuestos de 2018. Y Vitoria organiza un concierto solidario en streaming junto con las escuelas de Donostia Bilbao y San Pedro Pinula, en Guatemala. Así, la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu ha presentado el concierto Mujeres Empoderadas Melodías Solidarias, que se celebrará en streaming desde las escuelas municipales de Vitoria-Gasteiz, Donostia Bilbao y San Pedro Pinula, en Guatemala, impulsando un proyecto de cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como por el convenio firmado entre la Escuela y Músicos Sin Fronteras, que se celebrará el próximo lunes 27 de noviembre a las 7 de la tarde. Y les recordamos que el próximo jueves, día 23, el Teatro Principal de Vitoria acoge la obra La Cantante Calva. Les dejamos con el tráiler de esta comedia. La señora y el señor Martin, sus invitados, están en la puerta. No se atrevían a entrar solos. Debían cenar con ustedes esta noche. No hemos comido nada durante todo el día. Hace cuatro horas que les esperamos porque se han retrasado. Hoy mismo, he visto en el metro, sentado en su asiento, a un señor que leía tranquilamente su periódico. ¡Ay, qué extravagante! Mi dormitorio tiene también una cama cumbre de Don Verde. Y se encuentra al fondo de un pasillo entre el váter, querido señor, y la biblioteca. ¡Ay!